Eso es todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche. 7, 31 minutos y ya está. Y ya está conectada nuestra invitada. Ya está conectada nuestra invitada. Como ya advertí, se trata de la profesora Maribel Gordón, quien ya se le ve muy presente, muy activa. Se le dio cuando se hicieron las convocatorias en las mesas de trabajo en la presidencia y ya se le ve activa nuevamente una vez el documento de propuesta de reforma a la ley de la Cámara de Seguridad Social ha llegado a la Asamblea. Yo no la estoy viendo aquí. Profesora Maribel Gordón, buenos días. Buenos días. Y ahora sí. Ahora sí. Gracias por la invitación. Gracias por atendernos, profesora. Lo primero, lo primero, nos gustaría conocer las primeras reacciones que tiene Maribel Gordón, quien es catedrática, quien es economista, quien tiene su visión del país. Y en un tema tan llevado y traído y tan importante para los panameños como es la Cámara de Seguridad Social, ¿cuáles han sido sus primeras reacciones una vez? Estuvo en las mesas y ha conocido cuál ha sido el documento presentado ante la Asamblea. Sí, yo creo que hay varios elementos que señalar. El primero es que estuvimos en una mesa que se denominó inicialmente de conversación y que luego el director de la Caja del Seguro Social, el señor Dinomón, denominó mesa de escucha. Y yo creo que uno de los problemas es que cuando se presenta el proyecto, un proyecto donde, como bien hemos señalado, no hubo análisis ni discusión en el proyecto, en su exposición de motivo, el presidente incluso en declaraciones plantea que fue un proyecto de consenso. Y yo creo que por allí se comienzan a manifestar los primeros inconvenientes de este proyecto. O sea, ¿cuál es la intencionalidad de mentir, de falsear la realidad? Incluso el ministro de Economía y Finanza en una de las declaraciones dijo, este no fue un proyecto de consenso, aquí el gobierno manda y sigue mandando. Entonces, bueno, esa es su percepción, pero ¿por qué presentan en la exposición de motivo del proyecto este parágrafo? Yo creo que ahí es donde comenzamos a tener un escenario de cómo viene la discusión de este proyecto y lo que los economistas denominamos los objetivos ocultos de las políticas económicas. En lo segundo, que yo creo que es necesario hacer referencia, en el documento se señala que el problema es estructural. Y nosotros hemos manifestado desde el 2005 que el problema de la Caja del Seguro Social, si bien tiene connotaciones financieras y actuariales, el problema es fundamentalmente estructural. Eso nos dio alguna expectativa de que pudiera entrarse a resolver las causas del problema. Ningún problema se resuelve si no atendemos las causas. Pero cuando leemos las 95, 94 páginas que tiene el documento, nos percatamos que no hay ninguna acción, medida, actividad, instrumento que esté dirigido a resolver el problema o las causas del problema que denominaron estructural. Creo que ahí tenemos un segundo nivel de apreciación de por dónde viene el proyecto. Lo tercero es que recibimos un proyecto que es complicado y creo que es complicado porque lo quisieron hacer complicado para poder tener un hilo conductor, que es lo que debería desarrollar cualquier política pública, un hilo conductor transparente, claro, directo, que son las características cuando se elabora política pública y las características que de una u otra manera deben tener los cuerpos legales, normativos, pero no es el caso del proyecto que se ha presentado. Nosotros hemos puesto en el tapete un solo ejemplo y es que, por ejemplo, en el caso del proyecto que se presenta, aparece 106 veces la palabra solidaridad. Sin embargo, el proyecto no es solidario, no se retorna al sistema solidario. Ellos tienen su apreciación desde la mesa, desde sus declaraciones en los medios de comunicación, vienen gestando las cuentas individuales y la paramétrica, pero yo creo que hay que ser claros con la población. Plantear 106 veces el concepto no hace al proyecto solidario, no hace la propuesta solidaria. Es otro de los argumentos que creo que se están utilizando para distraer, para confundir a la población en términos de lo que realmente es el contenido de este proyecto. Y creo que ahí tenemos otro de los grandes elementos que se plantean como realidades falaces que nos están planteando desde las estructuras gubernamentales. Yo siempre he dicho que mentir es corrupción y creo que eso es un punto que se deriva de esta propuesta que nos hemos leído, que la hemos analizado, que estamos haciendo observaciones, que hemos hecho primeros planteamientos y que seguimos estudiando. Y el estudio tiene que ser un estudio pormenorizado porque primero hay que compararlo con la ley 51 y ya antes de la ley 51 para ver cuál es el estado de situación. Lo segundo es que tiene que ser comparado a la luz de otras leyes que pudieran estar abordándose, tocándose. Yo creo que ese es otro elemento. Y lo tercero es ubicar lo que nosotros pudiéramos decir, los conceptos, los temas relevantes que tiene el proyecto que podríamos hablarlo en 4 o 5. La exposición de motivos. Está el tema de la gestión. Está el tema de enfermedad y maternidad. Está el tema de invalidez, vejez y muerte. Y está el tema de lo que podríamos llamar la valoración meramente financiera. Yo quiero hacer un señalamiento. Cuando estuvimos en la mesa de escucha, se planteó a todas las organizaciones que estuvimos sentadas allí que había que presentar un proyecto. Y que el proyecto además debía sostener, debía contar con sostenibilidad financiera. El proyecto que el gobierno ha presentado no cuenta con sostenibilidad financiera. No hay ningún parámetro que demuestre que en el tiempo los resultados van a ser lo que ellos dicen que van a ser. Pero, doctora Maribel, ahí yo le interrumpo. Profesora, es que en ese punto es donde yo quiero hacer una parada. Ustedes, durante todo el debate previo al proyecto de ley, levantaban la mano diciendo que se le exigía al Estado y al gobierno sacar plata para de alguna u otra forma financiar el Seguro Social. En el proyecto de ley se habla de 1.200 a 1.500 millones de dólares que aportaría el Estado a través de un tema de recaudación fiscal y un tema de unas excepciones fiscales que se van a dar. No solo eso, se aumenta la cuota patronal en la relación obrero-patrono. ¿Ustedes tampoco están de acuerdo con eso? Fíjate, el proyecto no dice lo que usted acaba de señalar. El proyecto dice que el Estado podría. Y usted sabe lo que eso significa en términos legales. En la parte del aporte del Estado no se hace una valoración taxativa en las supuestas modificaciones que se hizo en la ley cincuenta y uno. Se establecían montos específicos por periodo que el Estado, los gobiernos, no cumplieron. Pero en el caso del actual proyecto se habla de podría establecerse del presupuesto nacional. Y yo creo que allí hay una clara definición de que no hay un compromiso taxativo. Una de las observaciones que hizo la OIT a la ley cincuenta y uno fue precisamente que la proyección en el tiempo de lo que iba a establecer el Estado al programa de IBM no llegaba al último compromiso que tenía el programa de invalidez, vejez y muerte en el sistema solidario. O sea, es un tema semántico, profesor, entonces, es un tema semántico, es un verbo. No, no es semántico. Usted sabe lo que eso significa en la ley. El podría no es obligatorio. Usted está en lo correcto. Es una intencionalidad. Usted está en lo correcto. Desde el punto de vista de la interpretación de la lectura es correcta su interpretación. Pero si ese fuera el caso, nada más hay que ir a la asamblea y modificar el verbo. Bueno, si ese fuera el caso de un artículo, pero eso lo vamos encontrando artículo tras artículo, porque hay una intencionalidad. Claro, pero yo le pregunté por dos. La intencionalidad que se deriva. ¿Y cuál es la otra? El tema de la cuota, la cuota del aumento del obrío patrono. Así es, nosotros planteamos que se estableciera una equiparación, porque era el único parámetro en donde podría establecerse esta relación de lo que por allí llaman el aporte del sector empresarial. Y nuestra propuesta fue que se equiparara con los 9.25 que tiene y aporta el obrero. La propuesta lo deja en 7.25, pero cuando hemos empezado a leer la ley, y no sé si un problema de apuro o intencional, el proyecto sigue hablando del aporte que hace en la ley 51 el sector empresarial. Profesora, nada más un comentario para poder continuar escuchándola. De lo que yo aprendí en el tiempo que estuve de subsecretario en la asamblea y pregunté, oye, ¿por qué cuando se redactan leyes se utilizan esos verbos en podría, deberá? Y la explicación me pareció razonable. Dice, bueno, porque cuando pones podrá o deberá, y no lo pones como tendrá, como un imperativo, es porque puede darse el caso que el tema que se está discutiendo en el tiempo se resuelve. Si en el tiempo se resuelve, no digo que sea el caso del seguro social, pero cualquier otro tema, cuando se usan estas fórmulas del verbo, si en el tiempo se resuelve, entonces ya no te has obligado a poner en tanta plata que ordena la ley. Porque si lo pones, tendrá que hacerlo, lo tiene que seguir haciendo así el problema se haya resuelto. Entonces, como dice Gonzalo, sí puede que sea un problema semántico, pero también es un tema de interpretación. Ahí es donde entra, pero que lamentablemente no ejerce su función, la Comisión de Redacción y Estilo, cuando debe revisar el documento porque se aprobó y llevarlo al tercer debate con sus comentarios. Pero nada más le hago ese comentario ahí al calce de lo que yo pude aprender en el tiempo que estuve en la Asamblea. ¿De qué se debe en esos tiempos verbales? Lo que yo he podido aprendernos en la Asamblea es una realidad concreta, material de muchas leyes. Porque es obvio, profesora. Si el problema se resuelve, el Estado tendría que seguir poniendo y poniendo y poniendo. No, también se hacen a cápites, parágrafos transitorios que señalan la conducción que puede tener un articulado. Pero en la práctica, el podrá, que aparecen muchos elementos, incluso en la constitución política de este país, tiene una intencionalidad. Y en eso, cuando usted valora, evalúa las políticas públicas, los economistas hablamos por eso de eso. Porque es una trayectoria que se ha ido imponiendo del objetivo oculto, de la valoración, no del establecimiento de un proceso que debe garantizar el Estado, sino que dejas un marco de ambigüedad que le permite movilidad a los estados. Porque no es la intencionalidad el objetivo que dicen perseguir en el texto, sino el objetivo que llamamos oculto. Y el objetivo oculto usted lo obtiene a lo largo de la lectura, de la visión, de la propuesta que se formule. El aumento de la edad de jubilación en tres años, a partir de siete años hacia atrás. O sea, que no será inmediato. Es evidente, los sectores, como se denominan los sectores sociales, se han opuesto desde siempre al aumento de la edad de jubilación. Sin embargo, me queda claro que todo aquel que está a las puertas de llegar a la edad de jubilación, a ellos no se les va a tocar su edad. ¿Cómo reacciona usted a eso? Bueno, nosotros hemos sido contundentes en este tema. No es si es tres años, si es cuatro años, si es cinco años. El punto es si el incremento de la edad de jubilación resuelve el problema. Cuando yo hablo, y la justificación que dan es que dice que después de el momento de pensionarse, se ha incrementado en seis años. Lo que llaman por ahí la probabilidad de vida de esos seis años, te voy a quitar a ti tres y tú disfruta tres. Eso es una relación promedio. Para que se garantice esas condiciones, tiene que garantizarse por parte del Estado todas las condiciones que hacen la vida saludable. En ellas, empleo digno y salario justo. Te pongo el caso de las mujeres, que ha sido polémica y que tengo que denunciar aquí. Hay un discurso de violencia contra la mujer por parte de los promotores de este proyecto que han hecho que efectivamente las organizaciones, el movimiento mujer esté planteando su inconformidad a la forma en que estamos siendo tratadas. En la actualidad, la cuota de las mujeres anuales no son doce cuotas, es decir, una cuota al mes. Son siete, son seis cuotas, perdón. Y eso lo sacamos de la cifra que estableció la propia caja del seguro social. ¿Qué significa esto? Que para que una mujer logre pensionarse, se tiene que quedar más tiempo en el mercado laboral. ¿Y cuál es la característica del mercado laboral? Informalidad laboral. Y fíjate en el caso particular de las mujeres, la informalidad laboral es del cuarenta y seis punto tres por ciento. Tres ciento treinta y dos mil novecientas veintitrés mujeres están en informalidad laboral. Eso significa que esos tres años que no es cierto que todas las mujeres logran establecerlo, o incluso en la mesa de escucha, en una de las presentaciones, se demostró que la gente está muriendo antes de lo que ellos han proyectado. Caso de los hombres y la mujer está muy próxima a lo proyectado. Yo estoy poniendo el peligro. La posibilidad, la oportunidad y sobre todo el derecho a la pensión de las mujeres sin entrar a valorar lo que pasa con el nivel salarial, que es un nivel de salario bajo. El salario más bajo en este país, salario mínimo, lo tiene un sector en donde fundamentalmente los trabajadores y trabajadoras son mujeres. Y es el trabajo doméstico. Trescientos dos quince dólares es el salario mínimo en este país. No alcanza siquiera. Pero doctora. El costo de la canasta básica de alimentos. Profesora Maribel, pero a ver, yo no, yo lo, yo puedo respetar su opinión y no estar de acuerdo. Y sobre todo porque cada vez que hablamos con los gremios, en los cuales usted también hace parte de, traen a colación a la OIT. Y la OIT, y salen a hablar de la OIT y de lo que plantea la OIT como organismo de las Naciones Unidas. Pero la OMS, que también forma parte de las Naciones Unidas, dice que la esperanza de vida es de 79 años en Panamá. Entonces, le pregunto, ¿por qué se le puede creer a la OIT y no se le puede creer a la OMS? Partiendo del hecho de que si la esperanza de vida es esta, pues eso le va a ser, digamos, un muro de contención al seguro social. Con respecto a la edad de jubilación. Fíjate, insistimos, no es creerle a la OIT y a la OMS, no. Los dos son referentes de las Naciones Unidas. Ambos plantean edad promedio. Si hay una mujer, una que vive mil años, eso te altera el promedio. Por poner un ejemplo así de absurdo. Y eso es lo que pasa. La mayoría de las mujeres, y eso lo admite precisamente la Organización Mundial de la Salud, que es la que habla de que hay que garantizar los determinantes que hacen la vida saludable. Cuáles son salud, educación, alimentación, acceso al agua, trabajo digno, salario justo, ambiente sano, recreación, seguridad social. La propia OMS ha planteado que eso, en el caso particular de las mujeres, tiene un rango menor de efectividad. Y también para los hombres. Es decir, son referencias promedios. Los economistas, los estadísticos, los sociólogos, los promedios esconden las inequidades sociales. Pero profesora, entonces, a ver, vamos a hablar de promedio. Si usted dice, un valor te puede alterar completamente el resultado. Y eso pasa en estadística, sí. Pero un resultado no te va a variar 100. Puede afectar mínimamente, pero no te lo varía. Entonces, yo le pregunto a usted, bueno, ¿cuáles son los datos que ustedes plantean o de qué organización ustedes traen a la mesa para decir que la edad de la esperanza de vida en Panamá o la expectativa de vida de Panamá no es la que plantean los grandes organismos, sino otra? Yo creo que estás desvirtuando. Yo no he dicho que no son los que plantean los grandes organismos. Te insisto, tomando la referencia de los grandes organismos que lo plantean como edades promedios, no son absolutas, no es de la mayoría. Entonces, te estoy diciendo, y eso lo comprueba, fíjate, las mismas Naciones Unidas, dice el 27.4% de las mujeres está en pobreza multidimensional al 2023. Más de 500, casi aproximadamente 500.000 mujeres están en el umbral de pobreza. Una de cada cuatro mujeres vive en pobreza. No son nuestros datos. Claro, pero entonces... Estos mismos datos los tiene la Contraloría, el INE, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social. Profesora, y usted lo sabe, y este dato, por menor que sea, es preocupante. Y al país le tiene que preocupar, por menor que sea. ¿Por qué es menor, profesora? Porque una de cuatro mujeres no es la mayoría. Y usted está acotando de que la esperanza de vida en Panamá, en las mujeres, es por mayoría. Y me acaba de decir que la situación de vulnerabilidad de las mujeres, que es reprochable porque no debería existir, es menor a la realidad. O sea, usted me está diciendo que de un total de 100, el 25% de las mujeres, pues, tienen este tema de pobreza. 25% no es la mayoría de 100. Tomando en cuenta que es reprochable y que no se puede permitir. No, las estadísticas no se miden así como la están planteando. La interpretación estadística, una 25 de cada 100 mujeres está en pobreza. Eso no significa que el otro 75% está cubriendo sus necesidades que hacen la vida saludable. Te estoy planteando, por eso, los niveles de salario mínimo, el menor lo tiene la mujer. La condición y la oportunidad que tienen, accesar a trabajo digno, con salario justo, tiene una profunda, llama a la CEPAL, llama a las Naciones Unidas, brecha de pobreza. No es la suma mecánica lineal que usted está haciendo de que si hay 25 en pobreza, 75 logran satisfacer las condiciones que hacen la vida saludable. Eso no es cierto. Como no es cierto, comenzaron entonces a crear otras metodologías. En ella, le invito a leerlo, en la pobreza multidimensional, que está diciendo 30% de las mujeres viven en pobreza. Si medimos como realmente debemos medirse la pobreza, hay un número significativo de la población femenina que está en pobreza, pero no es solo el caso de las mujeres, también de los hombres. Fíjate, incluso dije, la proyección que tiene la propia Caja del Seguro Social demuestra que los hombres se mueren antes del promedio que le tienen establecido como expectativa de vida después de haberse pensionado. Entonces, estamos disfrazando realidad. Este es un país que crece. Panamá tiene una de las tasas de inequidad social más altas del mundo. Un país que crece. Y la expectativa de vida. Y ahí termino, si me permites, decía el señor Dinomón, el problema es que una mujer a los 57 años está robusta. Y yo le pregunté, ¿y cómo quiere que estemos? Que seamos un desecho cuando nos jubilamos. En ninguna política económica, ese puede ser un criterio. Pero usted me dice, me habla de las realidades, y yo me he quedado pensando de verdad, y no lo digo ni siquiera en broma. Estoy tratando de hacer en memoria un personal de servicio doméstico que gane 315, ¿dije usted? En la región 2. Ese es el mínimo salario legal. Usted me habla de la realidad que ha aprendido, versus la realidad que yo he aprendido en la asamblea, o que aprendí en la asamblea. Ninguna gana 315 dólares en este país. Ninguna. Eso no es real. Nadie gana en el servicio doméstico. Aquí me están escribiendo varias señoras que me digan a dónde está para irla a buscar. Nadie en el servicio doméstico en este país gana 315 dólares. Eso no podrá decir la ley. Por eso le digo la importancia de lo que una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es la interpretación, otra cosa es la ejecución. Eso podrá decir la ley. Salario mínimo que pactan los obreros en esa reunión que ocurre cada dos años. 315 no gana ningún personal doméstico. Ninguno. Lo cual es muy bueno, cuidado, es muy bueno que ganen 500, 600 y más dólares. Creo que es la realidad de muchas mujeres en este país de salarios de 315 y menos. Las propias estadísticas han evidenciado y son estadísticas oficiales, no las nuestras. 299.628 mujeres están a tiempo parcial, pero en el caso de la doméstica su carga de hora laboral es superior a las ocho horas. Pero es que ahí es donde podemos tener algunas diferencias. Bueno, a lo mejor tenemos varias. Porque es que, ¿qué dice la ley? Por eso el tema, y usted ha traído un tema muy, pero muy importante, la utilización de los verbos en una ley. Porque la ley también te dice que no es lo mismo ese personal que vive en la casa, que se le da la comida, y eso también tiene un valor. ¿O no? Es un personal que a veces trabaja hasta 24 horas, y pregúntesela a todas las chicas que trabajan servicio doméstico. Sí, es correcto, profesora. Pregúntele cuántas tienen acceso a la seguridad social, y eso la establecimiento del salario mínimo de 315 en la región 2 no está en cosmético. Está porque es el referente que hace que muchas de las domésticas, trabajadoras domésticas, estén en una condición precisamente que no les garantiza siquiera cubrir el costo de la canasta básica de alimentos. Y esto ha sido demostrado, como usted dice, cada dos años cuando se revisa el salario mínimo, que nunca se ajusta a la pérdida del poder de compra. Y de esto puedo hablar con propiedad, porque hasta el 2021 fui integrante de la Comisión Técnica de Salario Mínimo. Y las evidencias están y existen. Y las denuncias que tiene Mitradel, puede que haya trabajadoras domésticas ganando más que ellos, no lo niego. Pero el salario de referencia que se tiene en la región 2, y en la región 2 eso existe, es 315. Y en la región 1, 340. Ambos por debajo del costo de la canasta básica de alimento, no de la canasta empleada. Es que, profesora, tal vez ahí es donde hay profundas diferencias entre el deber ser y la realidad. O sea, una persona que está en el servicio doméstico que gane 315 y que trabaje 24 horas, al día siguiente se va. Ah, profesor, usted vive en Panamá como vivo yo, porque la oferta le va a sobrar. Y si es buena trabajadora, ni hablar. Por eso es que yo no creo en ese sistema de cada dos años revisar el salario. Que, ojo, la ley dice revisar el salario mínimo, no dice aumentarlo. Pero bueno, aquí se ha aplicado el criterio de aumento. No, la Constitución establece que el salario tiene que garantizar las condiciones materiales de la población. Garantizar no es aumentar. Si no la garantizo, no hay la cacareada productividad, un trabajador. Pero mi punto, mi punto. Si, profesora, pero mi punto al que yo quería llegar para escuchar su versión es que lamentablemente ahora sí estamos en una situación del país donde el desempleo ha aumentado. Pero cuando aquí hubo, ¿cómo es que dicen ustedes? Dos dígitos de crecimiento. Y aquí se volvió un poco gente loca construyendo hoteles por todas partes. ¿Qué era lo que realmente ocurría? Cada hotel nuevo que llegaba, contrataba personal del hotel anterior ofreciéndole más salario. Y no requería ningún salario mínimo. Porque lo que ocurre normalmente en esa oferta y demanda de trabajo es si tú eres un buen trabajador y yo te quiero trabajando en mi empresa, yo te tengo que ofrecer más de lo que estás ganando en donde estás. Y no me diga que esa dinámica no ocurrió. Porque sí ocurrió. Una cosa es salario mínimo y otra cosa es salario general. En el ejemplo que usted pone, que es el sector de la construcción, hay que recordar que hay un salario convencional. No, no, no. Es el que negocia Capac Zundra. Yo no he hablado de ese. Dije los hoteles. Los hoteles. El personal que trabaja. Hay un marco de referencia para ellos. Porque esto es lo que son los establecimientos logales. Marcos de referencia. Hay un salario convencional. Y el salario convencional, que está muy por encima del salario mínimo en la actividad de la construcción, porque hay una población trabajadora organizada, es el referente para el establecimiento. Pero te hago una observación. El problema es cuando queremos solventar un problema de ocupación a partir de megaproyectos que tienen una visión temporal. Que no te estoy diciendo que no sea bueno gestar empleos esos, pero los empleos que se tienen que gestionar y que resuelven el tema de la seguridad social, son empleos permanentes. En Panamá, el 47, 50 casi por ciento de la población está en informalidad, en inestabilidad. Eso afecta los márgenes de salario y las prestaciones sociales. Si ese problema no se resuelve, las pensiones, tal como lo plantea el proyecto, 144, que la han denominado pensión, aunque no la es, a los 65, y 265 es el marco de referencia que tiene como pensión las cuentas individuales, que ha fracasado en todas partes del mundo. Sí, pero profesora, usted habla del tema del empleo. Entonces, le hago una consulta. ¿Y no nos deberíamos preocupar por el desempleo que se pueda generar o el aumento que pueda ocurrir por el incremento de la tasa de la cuota de obrero patronal? Porque eso va a tener un impacto en el empleo. Fíjate, el desempleo en este país creció sin que se haya aumentado la tasa de contribución del sector patronal, porque es gobierno y empresa privada. Sí. Tenemos 7.7% una economía y por eso para nosotros uno de los problemas estructurales que hay que atender con urgencia es el problema del modelo. Estamos en un modelo que no genera empleo y que lo que está planteando el proyecto ley que presenta el gobierno no es generar empleo a partir de una inversión productiva en la economía doméstica. está planteando que las inversiones estén en atención a economía especulativa financiera e incluso se vaya fuera de la frontera de este país. Usted no cree, pero escúcheme algo, usted no cree que el tema del desempleo y la informalidad se da, ya que estamos hablando de números, porque el costo para una pyme, porque vamos a hablar de números, hablemos de números, profesora. El 80% de la economía de este país está basada en pequeñas y medianas empresas, y usted lo sabe, y lo sabemos todos. Entonces, la pregunta es, ¿no nos hemos preguntado, no nos hemos consultado si realmente a esa pequeña y mediana empresa, que son las que tienen la base de la economía de este país, les cuesta cada vez más un trabajador en la nación, a diferencia de lo que puede costar en Costa Rica y en Colombia? Por eso le hago una pregunta del 3% de la cuota patronal. ¿Eso no tendrá un impacto en la pequeña y mediana empresa? Fíjate, el problema de la MIPES no es el costo de la fuerza de trabajo. ¿Estás segura de eso? Sí, segura. El problema de las MIPES fundamentalmente tiene dos vertientes. La primera de ellas, el problema es la política pública, que no está dirigida a fomentarlas. Porque regalarle un paraguas a una pyme, a una pequeña empresa no es fomentar a la empresa. El trato desigual que se tiene, las asimetrías en la carga impositiva, donde equiparan a la pequeña empresa, a la microempresa, que son negocios con el gran empresariado. Y cuando equiparas tasa impositiva, generas inequidad. Porque ellos son de los que requieren equidad para poder tener un espacio. Y el otro elemento es la política pública, que no está dirigida a dar transferencias reales al sector de la pequeña y mediana empresa, pero que sí se las entrega a las grandes corporaciones nacionales e internacionales. Ese es su principal problema, aunado al hecho del costo que tienen los insumos en este país. Y eso es un reflejo de los problemas. Aquí se habla mucho de emprendimiento de la micro y pequeña empresa y sí generan alguna condición de empleo, pero la política pública los discrimina, los margina. El trato que hay hacia la micro y pequeña empresa en términos impositivos es inequitativo. Ahí hay un gran problema. Que no he escuchado a ningún sector que dice que está a favor de esas empresas plantear el problema. Y que se profundiza cada vez más cuando las transferencias se hacen al sector empresarial corporativo, de gran empresa. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Y eso yo nunca te he escuchado a ti decir una crítica sobre ese tema. Vamos a hablar del tema, hablemoslo en profundidad. Y cuando quieras, invítame a hablar de las MIPES. Profesora Maribel, y no me gusta ponerme en medio de una situación en la que no viene el caso. Pero yo tengo pymes y yo contrato y tengo mi personal a 12 personas. 12 personas. Y no me puede decir usted a mí y no le puede decir a la gente que nos está escuchando que no es un golpe el costo del trabajador en Panamá por encima de los países vecinos. Por favor. Te digo una cosa. Pero, doctora Maribel, yo no espero nada del gobierno. Es que yo no necesito que el gobierno me dé transferencias monetarias. No necesito. Se la da la gran empresa. La competencia no es expectativa. Es que yo no lo necesito. Profesora, entiende eso. Yo no creo en el modelo keynesiano. Yo no creo en el modelo keynesiano. Yo lo que quiero que entienda es que si usted habla de desempleo en este país, tiene que entender que el aumento de la cuota patronal va a generar empleo. Es así porque a la pequeña y mediana empresa le va a costar más tener un trabajador. Es una realidad. Fíjate, cuando yo activo, y por eso hemos dicho que el proyecto de ley hay que ver en su integralidad. Aquí hay que activar la economía nacional, doméstica. No es lo que tiene el proyecto. Eso es lo que va a permitir a la micro y pequeña empresa gestionar lo que en economía se denomina el flujo económico, el flujo circular de la economía. Precisamente porque sus intereses, de la micro y de la pequeña, fundamentalmente están en la economía nacional, en la economía doméstica. Tú tienes, y dices, la fortuna de que tú no lo necesitas no es el conjunto de los micro y pequeños empresarios. No, no, pero profesora, en este tema, yo que no necesariamente estoy de acuerdo con la teoría de Gonzalo de que ese 3% puede generar más desempleo, yo sí lo digo porque sí lo estoy viviendo en este emprendimiento de esta emisora que hemos hecho. Y estábamos haciendo los números de cuánto nos va a representar y si es un golpe. Sí lo es, es una realidad. Y con el deseo, la aspiración de poder contratar a más gente, incluyendo más periodistas. Y espérate, espérate un momento porque es que la economía está tan golpeada que tampoco esa inversión publicitaria de los viejos tiempos tampoco existe. Entonces, el asunto no ayuda. Y no por eso me voy a oponer, pero el asunto no ayuda, es una realidad. Al micro y pequeño empresario empecemos pidiéndole a este gobierno que haga equidad tributaria a nivel de los sectores empresariales, que elimine las asimetrías que existen entre ellos, que dé igualdad de oportunidades en lo que llaman un mercado de competencia. Allí resolvemos el problema. Esos son los elementos que están afectando al micro y pequeño empresario. Y hago un paréntesis aquí, si me permite, felicitar a los periodistas en su día, esperando que efectivamente haya un compromiso de información, de imparcialidad, de caminar hacia el desarrollo nacional y social con una visión de hacia dónde queremos que vaya este país. Y esperamos que todos estén en la misma línea desde un país de justicia y equidad, de desarrollo nacional y social. Felicidades a los señores periodistas. Profesora, finalmente, dándole las gracias por los periodistas que aquí trabajan por ese saludo. Finalmente, veremos a Maribel Gordón y a los denominados sectores sociales presentes en la asamblea haciendo propuestas. Así es, lo hicimos en la mesa única, perdón, lo hicimos en la mesa de escucha con propuestas, con factibilidad financiera y social. Lo vamos a llevar ya además con las observaciones, que es lo que se dice, nada más pueden estar con observaciones al proyecto y qué pasa con las propuestas que existen. Por lo menos en la mesa de invalidez, vejez y muerte se presentaron 10 propuestas distintas a la propuesta del sector de CONED y el gobierno. ¿Dónde va a estar ese espacio? Para que ellos tengan la posibilidad también de nutrirse de que hay otra forma de valorar el problema. Bueno, entonces estaremos nosotros. Ahí estaremos. Hoy me voy a inscribir, lo hago público y voy a manifestar y llevar nuestra propuesta. Sí, porque yo creo, fíjese que, bueno, manifestarse es legítimo y es auténtico y más en una democracia. Pero yo creo, profesora, y una importante tal vez cantidad de personas, incluyéndome, estaremos pendientes de las propuestas que van a llevar los diversos sectores para procurar mejorar el documento. Esperemos que no sea para empeorarlo, sino para procurar mejorarlo a sabiendas que es un tema que indiscutiblemente, con todas las ideas a favor o en contra que puedan haber, el tema ya hay que enfrentar, el tema del Seguro Social con esta, con aquella, con la otra, con la que sea propuesta, pero hay que enfrentar el tema de la Caja de Seguro Social en donde nos estamos jugando el presente y el futuro de este país. Profesora, muchas gracias por habernos atendido. Muy amable. Gracias por la invitación y lo único, termino, sí, el documento no es coherente, no es claro, no es directo y afecta a la población y a la sociedad panameña. Ahí estaré presentando nuestras propuestas. Gracias por la invitación y felicidades en su día. Gracias, que esté bien. No, usted, profesora. Bueno. Ocho, catorce mil.